Me contactaron los dirigentes, me pidieron una reunión, si tenía un proyecto armado para presentar, así que bueno, me reuní con los directivos, le traje el proyecto y creo que justo buscaban un entrenador como yo, así que por suerte puedo estar hoy acá. ¿De dónde venís? ¿Dónde has estado trabajando anteriormente? Bueno, yo soy de Corriente, pero vivo en Quebracho, un pueblito ahí cerca de San Francisco. Estuve el año pasado, estuve en Crecer, trabajando. ¿Cómo fue el trabajo allí? Muy bien, la verdad que muy bien, un club maravilloso que me trató de la mejor manera y que obviamente le estoy muy agradecido. ¿Cuáles son los objetivos hoy en este inicio aquí en Alicia? Bueno, la ilusión está alta, el objetivo obviamente es salir campeón, pero lo principal del club no es eso, sino es que seguir formando chicos, obviamente ir mejorando en muchas cosas, pero no te voy a mentir, uno tiene la ilusión de salir campeón, es la verdad. ¿Quiénes te acompañan en el cuerpo técnico? Bueno, está el profe Pablo y está el profe Jere, que ellos serían mi mano derecha, los dos. ¿Cómo va a ser la planificación, el trabajo durante la semana, de lo que tenés previsto para aquí, para la localidad? Bueno, esta semana vamos a trabajar hoy un solo turno, mañanas también un solo turno, y los próximos días doble turno hasta el sábado al mediodía, que ahí se le dará un descanso a los chicos hasta el día lunes que retomamos la actividad. Respecto a la conformación del plantel, contanos un poco si hay refuerzos, si continúan los chicos del club, de la localidad. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento por la cantidad de chicos que están participando hoy del primer entrenamiento. Vamos a traer refuerzos, obviamente, pero solo en los puestos que realmente lo necesitemos, porque, como te dije antes, esto es un trabajo en conjunto con los inferiores, y la idea es sumar la mayor cantidad posible de jugadores de la localidad. ¿Cuál es la imagen que vamos a ver futbolística en cancha este año? Bueno, como sé trabajar yo, sé que va a ser un equipo aguerrido, porque me gusta que los equipos sean aguerridos, y obviamente de mitad de cancha para adelante que sean buenos, que tengamos buen juego. ¿Qué le dirías al hincha o al socio o al simpatizante de este equipo que por allí te está viendo ahora por primera vez en nuestra pantalla? Le diría que tenga mucha fe, que sé que los jugadores van a dejar la vida, que trabajo no va a faltar, porque me gusta trabajar y me gusta trabajar mucho, así que bueno, que nos apoyen, que alguna alegría le vamos a dar.